Buenos días, estamos aquí en el barco, entrando en la ciudad de Instambul, Turquía. Hoy es el segundo día de junio del año 2011. Vamos a estar aquí el día entero, paseando por este maravilloso pueblo que tiene muchas, muchas historias. Este es uno de los mosques, hay varios mosques aquí, este es famoso también. Gracias. Esta es la entrada del puerto de Instambul, es próximamente las 7 y 15 de la mañana, de hora de aquí, el día 2 de junio del año 2011. Aquí vienen otros botes entrando, saliendo, hay unos puntos allá atrás. Y aquí, voy a apagar para el momento, no van a estar para que no van más. Y aquí lo voy a apagar.